Acabo de descubrir esta tienda en el centro. Aquí estaba ante uno de 50 que se llama Captain Candy Shop. Y bueno, es de gominolas y tiene todo una pinta que te quieres morir. Ay, por Dios, qué bueno. Ay, qué rico, abrieta. Ay, qué chula la tienda, dije. Me encantan las nubes. ¿De verdad hay alguien que se puede comer este tamaño de gominola? ¿En serio? Pero salgo de la tienda sin nada. Ay, qué bueno, por Dios, qué bueno. No soy yo mucho de gominola. La verdad que no he sido nunca de comprar ni siquiera a mi hijo. Mi hijo yo creo que no ha comido nunca gominola. Pues yo que no se la he comprado nunca. Ni a quien carta. A lo mejor me gusta comerme las gominolas de los ositos cuando como pipas. Como pipas y gominolas. Pipe y gominolas y me encantan. Pero eso lo hago yo una vez al año. Es muy raro que yo coma gominolas. Pero me gustan. Vaya, las nubes. Lo que más me gustan son las nubes. Las nubes sí me encantan. Pero igualmente yo no las pruebo. Bueno, que nada que va. Eso no lo compro yo. Bueno, he andado todas las tiendas. He estado en este adivario, en Sara, en Espera, en Mango, en... En Benetton, en un montón de tiendas, ¿vale? Y iba buscando algo. Un vestidito. Mañana tengo una comida. No lo he encontrado. Y ahora he encontrado una cosa. En una tienda que es china. Que está en Calle Nueva. Bueno. Ya me lo veréis puesto. Barato. Monísimo. Bueno, bueno, estoy flipando. Flipando. Y no he encontrado nada en ninguna de las demás tiendas. Y entre adivario, entre aquí y he hecho un vistazo. Porque alguna vez es verdad que me he comprado cosas en esa tienda a buen precio. Y tienen cosas muy monas. Digo, bueno, no me lo puedo creer. Ya me lo veréis. Mirad qué mono más chulísimo. Este pantalón. El cinturón lo he comprado aparte. Me ha salido por 6 euros. Que es divino. Estos que son elásticos. Creo que le quedan monísimos. Hace un pecho precioso. Y le quedan muy chulas. Tanto con las cuñas estas de esparto. Bonísimas. Porque son como doraditas. Creo que también le pueden quedar muy bien con estas que son de Zara. Creo que el conjunto también puede quedar chulísimo con estas de aquí. E incluso con estas cuñas que tengo negras. También quedaría muy bonito. Porque también tiene como algo negro. Pero yo creo que me las voy a poner con estas que yo cuesta ahora mismo. Qué calor hace ya. He tenido que poner el aire ya por primera vez. Bueno, me muero de calor. Voy a venir andando desde el centro a mi casa. Bueno, mira, estoy sudando. Qué calor. Pues bueno, precioso. Y el mono me ha... Bueno, cuando ya veáis este vídeo ya lo habréis tenado. Porque lo tengo mañana. Esto lo veréis por lo menos la semana que viene. Y quien me siga por Instagram ya me lo van a mí mañana cuando me arregle para salir. Y me ha costado el mono 25 euros. Y el cinturón 6 euros. Esto te lo pones con un bolsito de esto de rafia. Buenísimos. Y va buenísima para una cena, para una comida. Para una comida como le diría yo. Me voy a poner estos collares. A lo mejor me pongo unos blancos de perlas. Y unos pendientes que me regaló unas seguidoras preciosos. En blanco y dorado. Lo que pasa es que yo tengo un bolso de pertegaz que le va muy bien a este cinturón. Y entonces yo me pondré mi cartera de pertegaz. Pero no me digáis por eso. Monísimo. Esto te lo ve en sala y te soplan 70 euros. O 60. Me pondré debajo... Porque ahora tengo las braguillas que quedan por aquí. Y me voy a poner debajo un body para que esto... Como estoy hinchada, que yo he dicho antes, para que no se note tanto esto de aquí. Y creo que queda monísimo para una comida. ¿Qué os parece? Mirad, aquí está el precio del mono. 25,99 euros. O sea, 26 euros. Y está hecho en Italia, no está hecho en China. Os acabo de grabar un vídeo enseñando cómo ordeno mi nevera. Probablemente saldrá después de que es donde salga ahora esto. Supongo... Me perdonáis si superpongo los vídeos. Pero es que tengo tantos vídeos grabados que de verdad que a la hora de organizarlo me vuelvo magalona. Creo que lo veréis después que este, ¿vale? De cómo lo hice la nevera con nuestra per que comprar y tal. Y os lo he dicho antes. Y mirad, no os he enseñado esto que me compré el otro día. Que es que estoy loca con esta compra. Sabéis que siempre tengo aquí aquel que me compré. A ver si desde aquí lo podemos ver. Ese jarrón que me encanta también. Lo tengo siempre puesto aquí con flores. Pero tenía muchas ganas. Esto lo vi en Teddy hace muchos años. Y he ido muchas veces y no lo tenía. El otro día fui y estaba. El que a mí me gustaba antes era más grande que este. Pero bueno, este también es grande. Mirad la mano. O sea, que es enorme la bandeja. Es una bandeja de madera. Mirad qué cosa más bonita. Y aquí es como si fuera de naca. Así como una hojita. Bueno, me gusta muchísimo. Me costó 27 euros. No me importa porque me encanta. Prefiero tener la mesa así solamente con esto. Y este es el destrozo que tengo después de grabar el vídeo de cómo he organizado la cocina. ¿Vale? Aquí está esto. Aquí hay que limpiar la lechuga. Bueno, un desastre. Y bueno, pues nada. Os quería enseñar eso. Ahora me voy a poner a hacer de comer. Que voy a hacer una tortilla. Que no sé si se os da en este vídeo. Una siguiente tortilla de patatas. Con los rabos de las cebolletas. Mira, de verdad que el hacer esto. Si otra persona tiene otra idea más interesante. Que tal por favor que me lo diga. Porque hacer esto a mí me salvó la vida. Porque ya se me caían todos los tuppers. Y entonces los tengo todos apilados. Así. Uno dentro de otro. Porque son todo del mismo estilo. Aquí están los redondos. Y aquí en un lado solo tengo todas las tapaderas. Como ya son casi todas iguales. Las tengo todas metidas aquí. Excepto las redondas que las puso Rafael todavía aquí. Porque aquí había muchas y no cabían. Entonces lo que voy a hacer es ponerlas aquí otra vez. Así quedan todas las tapaderas puestas aquí en un cacharrito. De estos que son grandes. Que este me parece que es del chino. Y la ponéis a un lado. Así. Colocadita. ¿Veis? Y ya quedan todos los tuppers por un lado. Y las tapaderas por otro. Y la verdad casi no se te cae todo encima. Arriba lo tengo que organizar. Porque está hecho un cristo. La mitad creo que los voy a tirar. Porque todas esas tapaderas ya no me sirven. Puesto que no tengo los tuppers. Me voy a subir a la una. Así que los voy a organizar. Y la mayoría de los tuppers pues ni los utilizo. Estos dos sí que son los que yo utilizaba. Para hacer los tuppers en Instagram. Eso no los voy a tirar. Por si algún día quiero hacer alguno. Pero el resto lo voy a arreglar. Bueno. Aquí está el que me faltaba cuadrado. Estaba aquí detrás. Que yo no lo había visto. En el vídeo de cómo organizar la nevera. Me faltaba de cristal. Y resulta que estaba aquí. Bueno. Estos son la mayoría de los que se utiliza Rafa. Cuando yo se lo pongo en la comida. Para que se lo lleve a trabajar. Y estos son los que utilizo menos. Estos son. Estos tres son los que yo utilizaba. Para hacer los tuppers. Tengo estos dos. Que creo que son de la abuela de mi hijo. Tengo este aquí. Y lo que voy a hacer. Para tener más espacio. Es estos pequeñitos. Meterlo en alguno de los grandes. Y así me queda más espacio. Aquí he puesto las tapaderas redondas. Que también lo utilizo. Porque está el tamaño que Rafa se quiere. Cuando se lleva potaje o algo. El que come. Estos son de Hacendado. De Mercadona. Y los demás son de Ikea. Todos estos son de Ikea. Los tengo en plástico. Y en cristal. Para la nevera. ¿Vale? Así que voy a meter esos en un sitio. Mirad. Aquí he metido dos de los pequeñitos. Están aquí metidos. Y ahora. El otro. Ahora lo coloco. Y el otro lo voy a meter aquí. Que son demasiados tuppers. Pero imaginaos todo lo que tengo. Pero bueno. Pues ya está. Si estaría aquí he metido el otro pequeño. Estos van aquí así. Al revés. Este aquí. Este aquí. Yo sé de verdad que los tuppers muchas veces. Ay jolín que no llego. Son un dolor de cabeza. Pero si se organizan bien. Es mucho más cómodo. Entonces. Estiría aquí. Este lo puedo poner debajo. A ver si puede ser. Ahí. Para ocuparme en el espacio todavía. Mirad. Así. Ay que no se ve jolín. Ahora sí. Lo he puesto así. Estos son los que me lo utilizo. Estos tampoco. Este pequeñito. Ahí los tengo. Estos también redonditos. Pero de los largos. ¿Veis? Y de los cuadrados largos. Para cuando hago un fumé o algo así. O congelar o lo que sea. Y los que utilizo más a mano aquí. Esos redonditos. Estos de aquí. Los cuadraditos. Y todas sus tapaderas. ¿Vale? Y todas sus tapaderas. Como ya no tengo los tuppers. Pues a la basura. Mirad. Ya tengo aquí picadas las patatas. Picado tres patatas. Y le he picado todos los tallos verdes de la cebolleta. Y entonces le voy a poner sal. Ya sabéis que siempre yo utilizo sal del Himalaya. Lo muevo muy bien. Un poquito más. Y ahora le pongo aceite de oliva virgen extra. Un chorrito. Voy a moverla muy bien. Y lo meto en el microondas. Normalmente lo pongo ocho minutos. Después le sigo dando vueltas y así, así. Hasta que yo ya la veo que están bien hechas. La he metido en el microondas. Tapada, por supuesto. Y le voy a poner... Ocho minutos al principio. Mirad. Ahora yo la empiezo a mover. Todavía no está la patata. Ya después veréis el aspecto que tiene que tener cuando se hace en el microondas la patata. Para que esté bien hecha para la tortilla. Todavía no. Así es como ya tiene que quedar la patata. Así como que se pegue. Para que ya esté hecha. Aquí tengo... ¡Ay! Colín. Cuatro huevos batidos con su sal. Voy a removerlo muy bien. Y aquí ya tengo el aceite caliente. Que le he hecho un poquito de aceite a mi sartén. Y esto se cubra todo muy bien. Y lo voy a poner ahí. ¡Vamos! Yo tenía fuego fuerte. Y al ratito de ponerla ya la bajo a la mitad. A un cuatro o a un tres. Para que se haga bien por dentro. No se quede crudita. Aunque a mí me gusta un poquito crudita por el centro de la tortilita. ¿Cómo huele? Y aquí estoy haciendo mi ensalada con mechuga, pepino, un poquito de cebolla. Le voy a poner un aguacate. Y voy a coger de aquí un poquito de apio. No le pongo tomate porque ya me voy a tomar. Aquí tengo mis ramitas de apio que están súper fresquitas aquí. Voy a ponerle creo dos. A mí me encanta el apio en la ensalada. Le voy a poner esto también. Y lo cierro otra vez. Le pongo su servilletita para que se mantenga fresquito. Y ahora vienen los chungos porque yo tengo que dar la vuelta a la tortilla. Y como tengo las maneras muñecas, ¿verdad que voy a liar? A ver. Pues ya le doy la vuelta. La tengo al 3. La voy a dejar un ratito solamente. Y ya estaría lista mi tortilla. De verdad que haciéndola así al microondas. La patata está riquísima. Yo he llevado mis tortillas de patata a barbacoa que hemos hecho a fiestas con amigos y tal. Y nunca me han dicho esto no está frita la patata para nada. Está riquísima, riquísima de verdad. No se nota. Es más cómodo hacerlo. No sirve tanto en la cocina. Y tiene bastante menos aceite. ¿Vale? Y bueno, voy a seguir con la ensalada. Lista mi ensalada. Lo que voy a hacer es que no tengo ningún cacharroteando. No lo tengo todo sucio. La voy a poner aquí. La voy a mover muy bien. Voy a apartar mi trozo. O sea, perdón, mi plato. Voy a alinear la mía porque Rafa viene más tarde para que no se le ponga pocha. Y voy a comer mi ensalada de mi tortilla. Bueno, voy a beber gazpacho. Lo he hecho hace un momento. No lo he grabado. Que me encanta comer con gazpacho. Está muy... Voy a agregar un poquito más de agua. Buenísimo. Buenísimo. Y voy a probar mi tortillita de patata. Me encanta la tortilla de patata. Lo que pasa es que yo... Patata ya cada vez como men. Pero un día que la haga, pues no pasa nada. No cojo servilletes. Ah, como ha salido tortillas. Me suele salir muy buena a mí la tortilla de patata. Que no a todo el mundo le sale buena. De verdad. Ay, qué buena. Ay, qué buena. De verdad que está mucho más buena. Mira, con lo verde de las cebolletas que con la cebolla en sí. Si no lo habéis probado, hacerlo. Porque está muy bueno. Mira, de verdad que el telediario lo pone y te quita la gana de comer. Ay, qué buena está. Hace algo como tortilla de patata. No me acuerdo. Lo estoy bajando. Ya estuve en el médico. En el reuma. Y me ha bajado la medicación hasta quitarme la problema. Porque me hace una eco. Y ya me duele un poco más. Me ha bajado la medicación. Ya me estoy tomando media pastilla y ya me duele. Pero bueno. Bastante menos hinchada, eso sí. Lo que sí estoy notando. Si alguien toma de aquí corticoides. Es que estoy como muy nerviosa. Como cuando tiene la tensión al que tomo una Coca-Cola. Que te pones así como... Pues así me siento hace dos o tres días. Estoy como agobiada. Y yo creo que puede ser la medicación. Porque yo normalmente no estoy así. Me encuentro rara. A mí me gusta... Está cuajadita. A mí me gusta que esté un poquito más crudida. A mí, híjole, las tortillas de patata mucho mejor que a mí. Pero vamos. Ni por las somas. Las dejas crudillas por el medio. Qué bueno. Además las hace de una forma... No tiene nada que ver conmigo. Él pone las patatas... No me pego. Pero si las patatas en... La sartén lógicamente. No, o sea, no las hacen en el microondas, en el sartén. El otro día la hizo en el microondas y dice, mamá, qué fácil. Bueno, él las pone en la sartén y ahora cuando ya la ha terminado, la está se ofreiendo y tal, le echa el huevo encima y ahí misma la cuaja, no sé. Y le sale riquísima. Mi hijo le hace muy bien de comer. Mmm. Mmm, que me gustan los apios. Me encantan las verduras. Y el aguacate también. ¿Os gusta el raspacho? ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestras ciudades? Yo le he puesto... Tenía varios tomates de chiquitos rojos, si iban a tropear, digo, lo voy a hacer. He puesto que los cinco tomates, de estos redonditos así, muy rojos. A pesar de eso no me ha salido tan rojo el raspacho, no sé. Le he puesto un poquito así de pimiento, muy poco, la misma cantidad de pepino y un ajo. Aceite, agua, sal y vinagre, ya está. Y me ha salido muy rico. Aunque tengo que decir que el del Alcampo que lo probé el año pasado está riquísimo, el natural. Pero es que la verdad es que no se tarda nada en hacer raspacho. Yo en verano tomo raspacho que estoy todos los días. Y sé que hay mucha gente que lo toma todo el año. Yo no lo tomo todo el año, no sé por qué. Ay, me doy la espalda hoy. Hoy estoy regular, ¿eh? Le tengo que echar un poquito más de agua. Cuando lo quiero hacer, que sea porra, como si fuera una sopa fría, en vez de echarle pan, desde hace muchos años, no ahora, lo espeso con zanahoria. Y está buenísimo. Y ya después le he hecho huevo duro, pepino, manzana, está muy chico también. La verdad es que cada ciudad en Andalucía tiene su forma de hacer raspacho. Una cosa tan fácil y lo rico que está. A mí me encanta. Se me ha parado la grabación diciendo que es el tiempo máximo de grabación permitido. Es más tonta, no lo ha pasado nunca. A ver, ahora le tocaría en el móvil. Mi piqui no quiere comer. Y bueno, chicas, os dejo. Mmm, qué buena está. La cebolla es algo que también yo comía antes muchísimo. Sobre todo está blanca. Pero he notado que no me sienta bien la cebolla a mí. No, es un alimento que no, y mira que me gusta, pero no. Así que la he reducido muchísimo en mi dieta. Os dejo. ¿Qué les sigo bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Óqueras! Gracias.